¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Andrea Palma, iniciamos con la información de Apisaco y la región. En calma concluyen los comicios extraordinarios en comunidades. Tras celebrarse los comicios extraordinarios en las comunidades de El Barrio de Santiago y La Garita de Alzayanca. La Providencia de Santorum, Sacacalco de Calpulalpan, San José de Sopa de Xaltocan, San Miguel Buenavista de Coajumulco y en la Colonia de Santa Marta, Tercera Sección de Xalostoc. La Secretaría de Gobierno reportó el término de la jornada electoral en calma y sin incidentes. Luego del cierre de las casillas, la Comisión Estatal de Seguridad reportó que las corporaciones policíacas que participaron en el operativo especial de seguridad vigilaron el inicio del proceso del conteo de votos. El operativo se aplicó en las sedes de votación y el traslado de los paquetes electorales hacia el órgano electoral estatal. La Secretaría de Desarrollo Económico, SEDECO, realizó el primer café científico de Tlaxcala bajo el tema Cámara Oscura, con la finalidad de generar espacios que permitan la socialización de la ciencia y la tecnología entre la población tlaxcalteca. La sede de este primer encuentro fue el establecimiento Pachanga Corazón, donde jóvenes y adultos presenciaron la conferencia y taller Cámara Oscura, de Federico Najero, Fabiés, ponente del Museo de la Luz de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en otras noticias, con diferentes actividades como una exposición fotográfica, recorridos por ganaderías charreadas y una ceremonia religiosa del Instituto Tlaxcalteca de Desarrollo Taurino, celebró el primer aniversario luctuoso del matador apisaquense Rodolfo Rodríguez El Pana. En el Ayuntamiento de Apisaco, Luis Mariano Andalco López, titular del Instituto, encabezó el corte de listón de la exposición fotográfica El Aroma de un Romántico, de artistas Oscar Ruiz Esparza y Emilio Méndez, quien rinde homenaje a la pasión que se dice llamado El Brujo de Apisaco. Tenía por la fiesta brava, acompañado por el destacado escritor Rafael Loret de Mola y el matador César Pastor Andalco López recorrió la exposición fotográfica y reconoció la aportación de Rodolfo Rodríguez, la cultura de la tauromaquia tlaxcalteca. La dirección de imagen urbana de Apisaco dio a conocer que fueron rehabilitados todos los semáforos de la ciudad rielera, a la que a través del programa Semáforos Inteligentes, que consistió en cambiar todos los focos incandescentes por la luz de LED, reduciendo así un 15% de la energía consumida. Los trabajos de modernización fueron emprendidos el pasado 8 de mayo y en menos de un mes se han reparado en su totalidad, a fin de ofrecer un buen funcionamiento y de prevenir accidentes, informó Gabriel Fernández Palleres, director de imagen urbana. La Secretaría de Cultura invita a participar en la convocatoria al Premio Nacional de las Artes y Literatura 2017, que tiene como finalidad reconocer a las personas de las comunidades o grupos sociales que por sus producciones artísticas contribuyen al acervo cultural del país. Las categorías para participar en la convocatoria son lingüística y literatura, bellas artes, historia, ciencias sociales y filosofía, artes y tradiciones populares. Las personas interesadas deberán registrarse en la página de Internet de Cultura. Vamos a un corte y regresamos con la información. Tlaxcala TV, tercera temporada. La información más relevante de Tlaxcala y la región. A partir del 12 de junio, ahora 7 de la mañana a través de Canal 42 de Cablecom. Además, José Joaquín Carmona informa, 8 de la noche. Tlaxcala TV, tu espacio informativo. Para este Día del Padre, Niño Gaucho, Huamantla, el mejor lugar de comida argentina. Ofrecemos exquisitos platillos argentinos y cortes de carne de primera calidad. Acompañados de nuestra amplia carta de vinos selectos. En un ambiente acogedor, harán de su estancia la mejor experiencia. Próxima inauguración, 17 de junio, en Juárez Norte, número 215, en el centro de Huamantla, Tlaxcala. Reserva al 272-166-1871. Niño Gaucho, ahora en Huamantla. En Restaurán Bar, el convite, disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Huamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos, disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, Yancu y Tlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabías que en sólo 6 horas te puedes olvidar de las lluvias? Con Top Secado Rápido, ahora es una rápida realidad. Aprovecha el 20% de descuento en impermeabilizantes y aislantes térmicos de Top. Promoción válida el 30 de junio en Tiendas Combex. Aplican restricciones. Juntos embellecemos y protegemos tu vida. Somos Seguros y Fianzas Global. Aseguramos tu auto, tu salud, la educación de tus hijos, tu retiro. Aseguramos tu vida. Contamos con meses sin intereses en el seguro de tu auto. Trabajamos con las mejores compañías del país. Estamos ubicados en Parque Juárez Nº 2, en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala. Conócenos. Somos Seguros y Fianzas Global. En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente del municipio de Yauquemecan, Francisco Villarreal Cháires, en compañía de los miembros del ayuntamiento, hizo entrega de árboles y plantas a alumnos y docentes de primarias en el municipio. Durante el evento, Villarreal Cháires dio una pequeña reseña acerca de la creación de este día. Asimismo, invitó a reflexionar acerca del cuidado del agua y dijo que su gobierno impulsará acciones dirigidas a la protección del medio ambiente. Debemos de cuidar nuestro planeta. Cada día nos damos más cuenta que está deteriorado nuestro planeta. Entonces tenemos que emprender acciones conjuntas para cuidarlo. Hablábamos de la preservación de los mantos acuíferos, del saneamiento de los ríos que están contaminados y necesitamos hacer una reforestación en todo el municipio para que podamos tener oxígeno aire más puro para que así todas las generaciones vayamos de la mano en esta acción. Porque como yo lo comentaba, hay acciones muy pequeñas o que parecen pequeñas pero que son de vital importancia. El tener una fuga en casa y dejarla, pues son miles de litros que se desperdician. El utilizar el agua inadecuadamente cuando nos bañamos, cuando nos rasuramos o cuando nos lavamos las manos, pues son litros y litros de agua que sumados en cada hogar se convierten en millones de litros a nivel nacional. Entonces las autoridades tenemos que emprender acciones para que el ciudadano sea consciente y todos cuidemos el agua. De entrada vamos a plantar 1.500 árboles. Sí, pero terminando la primera etapa seguiremos plantando más. Ya nos donaron 1.500 árboles. Entonces iremos tocando incluso casa por casa donde tengan terrenos para que puedan ellos mismos en coordinación con nosotros ir plantando los árboles donde sean necesarios. Debemos de plantar árboles porque nos hacen mucha falta en los camellones de las avenidas principales y en algunas zonas de, por ejemplo, en el Cerro de Santa Úrsula hace falta llevar a cabo una reforestación. Lo que es la comunidad de San José Tetel, que es una zona ya muy habitada también que por el mismo crecimiento se van derribando árboles. Entonces tenemos que tomar acciones para irlos reponiendo al 10 por 1. Ya la Profepa nos ha estado a nosotros llamando para que todos los municipios, somos alrededor de 50 municipios los que tenemos esa problemática de la contaminación del río y también nos van a imponer sanciones si no accedemos. Ya firmamos un convenio con la Profepa donde tenemos que tomar acciones para el saneamiento del río precisamente y estamos ya en coordinación con ellos para que se lleve a cabo la limpieza de ese río. La basura se sigue entregando al relleno sanitario de Tetla. Hay gente que recicla la basura. Nos ayuda mucho porque incluso los residuos que salen de las frutas, las verduras y hasta puede servir como abono orgánico para los campos porque todavía hay zonas donde se encuentran terrenos de cultivo y ya los demás desechos los estamos llevando al relleno sanitario de Tetla. En este y todos los días invitamos a la población a que hagamos conciencia de que nuestro planeta nos necesita. Nosotros somos parte del planeta, el planeta no está para nosotros, nosotros estamos para cuidarlo y a nivel mundial hay cifras alarmantes de contaminación. Necesitamos nosotros tomar acciones realmente para que esto salga adelante porque día con día el agua se termina, se prevé que incluso haya enfrentamientos entre naciones por falta del agua potable. Entonces, pues decirle a los ciudadanos que nos ayuden, que nosotros como autoridad estamos en la mejor disposición de seguir proponiendo y llevando acciones que conlleven a la mejora de nuestro medio ambiente. Esa es la invitación y decirles que estamos a sus órdenes, que cualquier solicitud de algún árbol o alguna planta que ellos necesiten, nosotros se las entregaremos. Por lo regular invitamos a la población a que no riegue el agua en la calle, a que no laven sus coches con manguera, que tomen acciones de limpieza con una cubeta. Y sí, claro que sí, la gente que la veamos que está haciendo uso inadecuado del agua, tendremos que sancionarlos de alguna manera, primero invitándolos y después ejerciendo alguna acción para que dejen de desperdiciar el vital líquido. Que tengan muy buen día, gracias a ustedes. Laboratorio Santa Raquel le ofrece, por ingreso escolar, paquete para certificado médico, incluye biometría hemática completa, grupo sanguíneo y factor RH, química sanguínea de cuatro elementos, examen general de orina ampliado, análisis de la función renal, todo por 200 pesos. Visítanos en Guerrero Norte 109 Guamantla, Apisaco y Tlaxcala, y ahora en Toluca de Guadalupe, Laboratorio Santa Raquel. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Venta de joyería en oro garantizado de 10, 14 y 18 quilates, aretes, pulseras, esclavas, gargantillas, anillos, cadenas y broqueles, medallas para bautizo, confirmación, 3 años y primera comunión con estuche y grabación gratis, argollas para boda en oro o plata con entrega inmediata, grabadas al momento con nombre y fecha, sistema de apartado a 1, 2, 3 y 4 meses, descuentos permanentes en compras de contado, ya contamos con precios especiales por mayoreo, aceptamos todas sus tarjetas de crédito y débito, abrimos todos los días en nuestras dos direcciones, en el corazón de Guamantla, Tlaxcala, Parque Juárez 6B y Morelos Oriente 103B. Mabel Joyería, el regalo que perdura. Tlaxcala TV, segundo aniversario. Cumplimos dos años al aire a través de nuestros diversos noticieros, con un objetivo fundamental, recabar la información que tú deseas escuchar. Nuestros comienzos, el bello pueblo mágico de Guamantla, ahora tenemos presencia en todo el estado de Tlaxcala. Son dos años de llevar hasta ti los hechos más relevantes a nivel local, regional y estatal, ampliando nuestras fronteras hasta formar texmelucan.tv como parte de nuestra agencia de información. Recuerda, síguenos en nuestro portal digital y redes sociales para estar pendiente de cada suceso que marca día a día la vida de los tlaxcaltecas. Nos consolidamos a través de televisión, periódico impreso, radio y TV por internet. En esta tercera temporada te traeremos los acontecimientos más frescos en materia informativa. Te agradecemos por hacer de Tlaxcala TV tu espacio informativo. Hola, buenos días. Me encuentro nuevamente con ustedes, nuestra amiga Erika Zamora. Y en esta ocasión les daré a conocer seis pasos básicos de un ritmo que es muy rico y se llama Kizomba. Seguramente muchos lo conocen y les platico algo sobre este género musical. Es de origen de Angola y su manera de bailar tiene dos estilos. Uno viene de Argentina y otro viene de Cuba, del tango y del son. Entonces voy a explicar estos seis pasos básicos que espero que les funcionen y que sí. Gracias. Es necesario recordar que para este género puedes sacar tu tacón o puedes ocupar algún zapatito suave. Entonces vamos con el paso número uno. Vas a elevar la pierna y todo el movimiento de la cadena. Paso número uno. Paso número dos. Haciendo lo mismo vas a hacer dos pasos hacia la derecha y dos pasos a la izquierda. Paso número uno.